14 jóvenes de la comuna que toman parte del programa Casa Futuro recibieron un reconocimiento por su participación en este programa cuyo objetivo es apoyar a jóvenes de las condes de entre 14 y 18 años que se encuentran fuera del sistema escolar regular. En una ceremonia realizada en el Centro Comunitario Padre Hurtado los jóvenes recibieron un diploma y un obsequio como un estímulo para que continúen esforzándose por tener un futuro con mayores expectativas. Cabe destacar a dos alumnos que recibieron sus certificados por haber egresado de cuarto medio. Muy contento por el apoyo de la corporación, muy contento por el apoyo del equipo, por los jóvenes que dieron todo lo de ellos. Los resultados muy muy buenos, estoy absolutamente conforme y contento con los cambios de Sebastián. La actividad contó con la presencia del Secretario General de la Corporación de Educación y Salud de las Condes, Ricardo Gutiérrez, y de la Directora de Educación, María Alejandra Pérez. ¡Suscríbete al canal! Gracias.